Él es Joseph Music Él es Joseph Music Y en las noches, mi noche Mientras que vengo Solo en una cosa pienso Y su voz se escucha lejos Diciéndome que seré muy grande Que le siga metiendo y no pare Mi motivo más grande en mi madre Por ti yo lucharé, nunca me rendiré ¡Suscríbete al canal! Por mi madre lucharé y juro que lo lograré Me he tocado duro para veros ya que llegaré Que no me olvido de donde vengo Y sé muy bien pa' dónde voy Guárguense de mí Y de lo que digo hoy Hoy, hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Él es Joseph Music Él es Joseph Music ¡Suscríbete al canal! 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 But I won't call you back I got many things to do She's waiting for my calling She's waiting for my calling She's waiting for my calling But I won't call you back I got many things to do She's waiting for my calling She's waiting for my calling ¡Suscríbete! 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 Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para dejarme todo te engaño Y ahí júrate que ya no te amo Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable tu llanto Quisiera que me amares locamente Para decirte que ya no me duele Estar en tu lugar y en mí Para decirte que ya no te amo Quisiera que ya no te amo Y ahí júrate 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 que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para dejarme todo te engaño Y ahí júrate que ya no te extraño Y ahí júrate que ya no me duele Y sentirme culpable tu llanto Quisiera que ya no me duele Y ahí júrate que ya no me duele Y ahí júrate que ya no me duele Él es Joseph Music Y ahí júrate que ya no me duele 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 El color y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Acelerando mis latidos Es que me gusta todo de ti De toda tu parte fue el estilo Es que me gusta todo de ti DJ Joseph Music ¡Cambio! ¡Cambio! Se siente bien cuando va el amor Tú tienes algo que yo amo Pedirte al paso, pedirte al paso Pedirte al paso, pedirte al paso Se siente bien cuando va el amor Tú tienes algo que yo amo Pedirte al paso, pedirte al paso Pedirte al paso, pedirte al paso Se siente bien cuando va el amor Tú tienes algo que yo amo Pedirte al paso, pedirte al paso Prendiente al paso, bebé, pendiente al paso Se siente bien cuando bailamos Tú tienes algo que no vamos a joder Prendiente al paso, pendiente al paso Prendiente al paso, bebé, pendiente al paso Se siente bien cuando bailamos Tú tienes algo que no vamos a joder Prendiente al paso, pendiente al paso Prendí un telpaso, baby, Prendí un telpaso Si es que no lo vayas, tú tienes algo que no vamos a poder Prendí un telpaso, Prendí un telpaso, Prendí un telpaso Si es que no lo vayas, tú tienes algo que no vamos a poder ¡Suscríbete al canal! Jyosep Music